Mariana Grajales fue una destacada heroína cubana conocida por su papel en la lucha por la independencia de Cuba contra el colonialismo español. Nació el 12 de febrero de 1815 en la ciudad de Bayamo, Cuba, y falleció el 27 de noviembre de 1893 en Kingston, Jamaica. Mariana Grajales es especialmente reconocida por ser la madre de los hermanos Antonio y José Maceo, quienes también se destacaron como líderes militares en la lucha por la independencia. En 1868, cuando comenzó la guerra de independencia de Cuba, Mariana Grajales, a pesar de ser una mujer mayor, se unió a las fuerzas independentistas junto con sus hijos y otros miembros de la familia. Mariana Grajales es recordada por su valentía, determinación y liderazgo en la lucha contra el colonialismo español. Es considerada una figura importante en la historia de Cuba y es una de las pocas mujeres honradas con el título de madre de la patria.